Música Kumandai era el nombre original o nativo que le daban los indígenas quimbayas al nevado del Ruiz que para ellos significaba como el gran cacique de cabellera blanca, el anciano que los cuidaba y que estaba siempre pendiente de ellos en lo alto de la montaña Música Bueno, Kumandai es el resultado de muchos años de sueños y de imaginarnos muchas cosas alrededor de lo que siempre ha sido nuestra esencia que es amar la naturaleza Quisimos empezar también a tener visitantes con ese mismo perfil visitantes que llegaran y se quedaran con nosotros y compartieran en su estadía toda una experiencia de vida donde pudieran ellos irse con otro concepto totalmente diferente de lo que es Colombia y de lo que es el turismo de naturaleza en general La esencia de Kumandai básicamente es volver a nuestras raíces volver a la magia, disfrutar lo que tenemos al lado la tierra, los árboles, el aire, los pájaros, el agua, las montañas porque cada vez nos vemos más absorbidos por la ciudad pero la esencia de Kumandai es eso volver a lo rústico y volver a la magia de lo más esencial, lo más básico Música 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 Música